Atención de un paciente COVID grave en casa. Para empezar, yo les comento que la indicación médica de hospitalizar un paciente COVID es que cumple el criterio de gravedad. El criterio de gravedad primordial es oxigenación menos del 90%. Eso es la indicación médica. Ahora bien, viene la decisión de la otra parte, del paciente y de los familiares. A veces ellos se rehúsan por distintos motivos a hospitalizarse y es que toman en cuenta muchas cosas. El hecho de que ya no van a tener contacto directo con su familiar, el hecho de saber o escuchar en las noticias o una muy mala publicidad del tratamiento que hay en los hospitales, etc. Distintos motivos, hasta cuestiones económicas. Si se quisieran internar en un hospital privado, por ejemplo, en mi ciudad, más o menos está costando 75 mil pesos diarios de atención médica en hospital. Entonces, es un mundo de ideas y motivos por los cuales el familiar y el paciente no quieren hospitalizarse. Ahora bien, el tratamiento en casa es complejo porque para empezar el paciente requiere oxígeno y el oxígeno puede ser por concentrador o por tanque de oxígeno. Y eso limita mucho las cosas por la accesibilidad, por la disponibilidad de estos instrumentos para otorgar el oxígeno. Obviamente, si requiriera terapia intensiva no es posible en casa. Ahora bien, la cuestión de la accesibilidad de los medicamentos, que los tengan disponibles y que los tengan en horarios que debe de ser, que se apliquen, que haya atención de enfermería las 24 horas, que el médico acuda una, dos, tres veces al día a valorar la evolución del paciente. Es muy complejo, pero son decisiones que se deben de respetar. Y nosotros como médicos tratar de actuar en lo posible por beneficio del paciente, lo que se pueda hacer. Muchas veces nos dicen doctor, haga lo que tenga que hacer aquí en casa y lo que se pueda hacer. Entonces nosotros tenemos que hacer todo lo humanamente posible y científicamente posible para tratar a estos pacientes. No es sencillo, es un trabajo de equipo, un trabajo donde incluye el paciente que tiene que dar todas las facilidades para tratarse, también los familiares, porque no es sencillo, y el personal de salud, el médico y si se requiere un personal de enfermería. Entonces es muy complejo, es muy complejo tratarlos así. Tiene sus beneficios, tiene sus perjuicios. No es lo mismo un hospital, una observación a 24 horas que en casa y la limitante de los estudios también es un problema. Entonces resuelvo dudas.